En el marco del aislamiento social y preventivo obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación, queremos informar que el SENASA tiene funciones que son exceptuadas de esta cuarentena obligatoria, en donde nosotros seguimos trabajando en pos de garantizar una sanidad y calidad agroalimentaria. En este caso estamos en un establecimiento rural ubicado en el valle inferior del río Chubut, en cercanías a la localidad de Gaiman, en donde la producción agropecuaria es la producción intensiva de animales y el engorde y terminación de lo mismo con destino final a faena. Nos acercamos a este establecimiento rural, dado a que tenemos que hacer cumplir una resolución de SENASA, que es la número 23 del año 2016, en donde el SENASA declaró a la provincia del Chubut como libre de sarna ovina. Estos animales fueron ingresados hace unos 5 o 6 días desde un origen extraprovincial, desde la provincia de Santa Cruz, en donde nosotros tenemos que, en pos de garantizar la sanidad animal, se debe hacer ejercer el cumplimiento de la resolución 23. Estos animales deben permanecer en una cuarentena obligatoria en este establecimiento confinado, que es el establecimiento receptor, y a su vez tienen que estar libres de ectoparásitos. Nosotros, el día de hoy, revisamos estos animales y certificamos que no tengan presencia de ectoparasitosis. La declaración libre de sarna ovina de la provincia del Chubut en el año 2016 es un logro que hemos obtenido a través de trabajos mancomunados con la provincia y el SENASA, en donde se pudo erradicar la sarna ovina de la provincia. Entonces, de esta manera, con los movimientos extraprovinciales controlados, garantizamos que esta resolución o este estatus libre de sarna ovina siga siendo de tal manera.